Ha sido un partido completamente difícil, creo primero por el ambiente, segundo por el equipo que encontramos. Encontramos un equipo que estaba muy cerrado, ha sido un partido complicado, pero tuvimos muchas oportunidades de goles y al final conseguimos meter el gol y llevamos los tres puntos, que es lo más importante. Puede ser un poco complicado, un poco difícil, pero no tengo nada en contra, contra ellos. Mucho al revés, porque cuando llegué hicieron una linda fiesta y esto me voy a elevar siempre al corazón. Esto es lo más importante para mí, esto de hoy, claro que me va a quedar en mi carrera, pero esto puede pasar. Y ya lo sé que a partir de ahora jugaré siempre fuera de casa.